Paseo por las huellas Que dejan tus zapatos Me escondo pa' mirarte En el humo de tus cigarros Bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar Porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer Y aquí solo te y yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas Eso lo sufro yo Escúchame mujer Sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos Maldigo ni insistir Nada tiene sentido Te espero en ti No, te espero en ti Si te espero en ti Gracias por ver el video